Un placer estar aquí en esta villa de Cuellar, donde yo creo que reúne, además en este castillo de los duques de Alburquerque, creo que reúne tres elementos importantísimos que forman parte de la estrategia de la Consejería de Cultura y Turismo. Tenemos patrimonio, estamos en un ejemplo maravilloso de la inmensa riqueza patrimonial que tiene esta comunidad, además con algo que nosotros también estamos o queremos abanderar, que es el de los nuevos usos. No solamente es un castillo, también está alojado un instituto, está alojado un archivo, o sea que yo creo que es importante ver los nuevos usos que se le pueden dar al patrimonio. Por otra parte, tenemos una villa que también es rica en turismo, me decía aquí también el alcalde que ha sido una campaña veraniega muy buena. Creo que es un ejemplo también de lo que el turismo puede suponer a la hora de abordar el problema que tenemos con la despoblación en el medio rural, tanto para dinamizar estos pueblos como para fomentar el desarrollo social y el desarrollo económico sostenible también en este medio rural. Y por otra parte, como he dicho, tenemos aquí un archivo, está alojado el archivo de los duques, está alojado el archivo de la Comunidad de Villa y Tierra, el archivo municipal, y es algo también que desde la Consejería de Cultura velar por este patrimonio documental que atesoramos. Tenemos nueve archivos históricos provinciales con unos fondos que se remontan hasta la Edad Media y queremos dar, no solamente conservar ese patrimonio documental, sino también sabemos que los archivos son salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y además son una de las piedras angulares para la política de transparencia también, que es otra de las señas de identidad de esta comunidad. Así que yo creo que hoy no puede estar uno más contento. Además, pues no sé si decir que hemos traído la lluvia, ¿no? Con esta sequía vamos a dar también yo creo que esta riqueza, que es el agua y de la que estamos un poco escasos, ¿no? Pues a ver si esto se prolonga también un poco y decimos por fin que hace buen tiempo, ¿no? Y no el sol que estamos teniendo estos días de atrás. Así que, nada, encantado de verdad estar aquí con el alcalde, con nuestra procuradora, con el delegado, con estos alcaldes que están también aquí, con el viceconsejero de Cultura y nada, vamos a ver si hacemos la visita ahora al castillo.